Me encuentro en alto en medio de esta ciudad Que sin descanso está dentro de mí esta emoción Continúa dentro de mi ándula, te mando yo Ocupando esto, esta locura que me lo sé probada El tiempo torne a media noche Los deseos manchados de un rojo carnes Y ya pronto lo dará y llega a ti Y yo jalaré Y un bello rojo Mis dedos cubrirá Confúntalo No hiciera caso no es suficiente Mis desistancias que es incóplice que fue hacer quebrar Y no es el ser humano entre las armas No es el ser humano 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 ¿Para qué dime a este mundo? Me preguntan que alguien me lo diga No entiendo los... Terminaré con todo, soy yo Este salvaje comportamiento No acaba, no acaba, no acaba el tema No es más que una basura que ha caído ¿Para qué dime a este mundo? Me preguntan, ¿cómo le responden? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.